Hola mi nombre es Diego Castro de Café Los Volcanes En el video anterior vimos lo que era la guardiola grande Y ahora vamos a ver lo que es una guardiola más pequeñita Para micro lotes Pues acá tenemos otra secadora pequeña Para lo que son muestras Para lo que son micro lotes o lotes pequeñitos Que consiste en el mismo principio Igual agarramos el aire caliente de la secadora grande Por este ducto lo inyectamos a esta pequeña secadora pequeña A esta secadora mini Y acá podemos procesar muestras, lotes pequeños Algún pedido especial de algún cliente Algún café de honey Algún café con algunas características de altura Especiales Entonces ve que es una Es una Una máquina más pequeñita Que consiste en lo mismo Le inyectamos aire caliente El aire caliente llega por acá Y Ahorita obviamente se ve un poco Sucio Porque se estaba utilizando Ya hoy es día feriado Hoy no están trabajando nadie Entonces ya mañana Volvemos a las labores Me despido Mi nombre es Diego Castro De Café Los Volcanes Sin antes decirles Que cualquier duda Que tengan de café Procesos Quieran ver fincas Quieran ver granos de café Tostado Con mucho gusto Le estaríamos ayudando La pestana La mercancía De acción De acción La mercancía De acción Se reúne De acción De acción De acción De acción De acción De acción Gracias.